Antes de comenzar con el video te invito para que te suscribas a el canal y actives la campanita para que te llegue la notificación cuando haya subido un nuevo video También te invito a que le des like a mi página de Facebook Hey que tal amigos en este video les enseñare a descargar e instalar la mejor aplicación para ver películas en calidad HD y en español latino Muy bien lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestro navegador en este caso es Google Chrome Una vez aquí vamos a poner Repelis Plus Android Como pueden observar en la primera opción Lo seleccionamos y de igual manera aquí vamos a seleccionar lo que es la primera opción Y vamos a darle en descargar Ya que esta aplicación no se encuentra en el Play Store Le damos descargar Pesa 1.8 MB Ahí nos pregunta que si queremos volverlo a descargar Porque yo ya lo había hecho Le doy que si Ya me pone ahí descargando Y le doy en abrir Una vez que le dan abrir Nos aparece ya lo que es La aplicación Y nos pregunta que si queremos instalarla Y aquí en la parte de abajo Le vamos a dar en instalar Vamos a ver si alcanza a enfocarlo Ahí está le dan en instalar Si presionan en instalar Y no pasa nada como en este caso Lo que tienen que hacer es reiniciar el teléfono Porque aquí le estoy dando en instalar Y no me obedece Entonces lo que voy a hacer es reiniciar El teléfono Ahí le doy en reiniciar Y el teléfono se empieza a reiniciar No voy a parar el video para que vean Que el proceso pues es cierto Bueno ahí seguimos esperando a que termine de iniciar nuevamente el teléfono Para poder instalar lo que es La aplicación Repelis Plus Que ya hemos descargado Les repito Pesa poco menos de 2 MB Así que no tarda mucho en descargarse Muy bien una vez que ya estamos aquí En este caso desbloqueo mi teléfono Y me voy a La opción de descargas Selecciono la aplicación Le doy en instalar Y automáticamente se empieza a instalar dicha aplicación Esperamos un momento a que se instale No lo pude grabar con capturador de pantalla en el celular Porque se me ponía más lento Por eso es que estoy grabando con mi cámara Le doy en abrir Como ven ahí la aplicación se está iniciando Y me da este mensaje Espero que se pueda entender Si quieren leerlo mejor pueden ponerle pausa Bueno básicamente nos dice que Nos va a mandar a una publicidad Ya que los servidores Son caros para mantenerlos Entonces Le vamos a dar en continuar Y aquí Nos aparecerá Pues La publicidad que nos advirtió Aquí solo le damos Atrás Y esto lo podemos cerrar Y regresa a la aplicación En caso de que no regrese Pues nosotros entramos Aquí pueden elegir Entre diferentes categorías Como estrenos Popular Añadidos Películas de acción Etc En esta ocasión Vamos a probar Con la película Como pueden ver Son Una gran variedad De películas Vamos a probar Con la de Spiderman Aquí le damos Play Aquí nos da El idioma Como pueden ver En este caso Latino Y también El servidor Donde podemos verlo Y también Si lo quieren descargar Le pueden dar En esa flechita Que va hacia abajo En este caso Solo lo quiero reproducir Le doy Play Y espero A que La película Inicie Una vez que nos aparezca Esto le vamos a dar Play Durante varias veces Hasta que empiece A cargar Como ahí pueden notarlo Ya está cargando Subo volumen Y ahí está Iniciando La película Está en 720 Pixeles De alta definición Adelanto un poco Le voy a subir Un poco de brillo Para que se alcance A apreciar Un poco más Bueno Ya no me da Le acerqué Un poco El micrófono Para que puedan Escuchar El audio En español Latino Ahora vamos A probar Con otra Película Para salir Pues simplemente Le damos Hacia atrás Y podemos Probar Con alguna Otra Película Por ejemplo Vamos a Probar Con esta Que se llama Culto A Chucky Damos Play De igual Manera Aquí están Los servidores Para saber Donde reproducirlo O para descargar En este caso Solo voy a Reproducir Damos Play Aquí Hasta que Empiece A cargar La película Esta 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 En una Calidad De 480 Pixeles No Es HD Pero Se ve Bien Aquí Esta Iniciando La Voy A adelantar Un poco Voy a Ponerlo En el Micrófono Para que Escuchen El audio Vamos Vamos Y ahí Seguimos Viendo Lo que es La película La verdad Muy buena calidad Y el audio Y el audio Pues es totalmente En español Latino Le damos Atrás Y vamos a probar Con una última Película Para que el video No se haga Más largo De lo normal Vamos a probar Con la de Eso La de ET Que Ha sido Muy Famosa Es la que está Actualmente De moda Aquí Aquí también La pueden Descargar Ahí está La flechita Hacia abajo O simplemente Reproducirla Como en este Caso Vamos a ver Le damos Play Y esperamos Un poco Para que La película De inicio Les recuerdo Pueden elegir Entre español Latino Castellano Subtitulada Y Más Opciones Algunas Películas Tardan en Cargar Como por Ejemplo Esta Pero Solo es Cuestión De tener Paciencia Y Si ven Que está Tardando Mucho De lo Normal Y que Bueno Que pase Para Explicarles Nos Vamos Hacia Atrás Y Elegimos Otro Servidor Por ejemplo En este Caso El Tercero Ponemos Play Hasta Que Cargue Y Pues Vamos A Esperar Para Ver Si Este Servidor Si Funciona Ahí Está Ya Está Iniciando Lo Que Es La Película Vamos A Adelantarle Un Poco Como Pueden Ver Ahí Se Está Reproduciendo La Película Le Voy A Poner El Micrófono Para Que Escuchen El Audio Español Latino Y Pues Ahí Está Amigos Para Que Descarguen Esta Aplicación Les Recuerdo Se Llama Repelis Plus Y Pues Bueno Si El Video Fue De Su Agrado Espero Que Me Puedan Regalar Su Like Su Suscripción Al Canal Activando La Campanita Para Que No Te Pierdas Ninguno De Mis Videos Sin Nada Más Que Decir Pues Muchas Gracias Y Hasta La Próxima